La Pandereta La Pandereta La Pandereta La Pandereta La Pandereta Lprom�� La Pandereta La Pandereta En el cimino verde Crafta la esquisita Hoy es bueno Tunza Mejor que otros, ¿no? Pero bueno, yo creo que es favorable para ellos el que puedan recordar, reaccionen más o menos, no sabemos lo que pasa por la cabeza de estas personas. Y cuando ese milagro realiza el dominio de amarse, hay campanas de pieza que cantan en el corazón. Y cuando ese milagro realiza el dominio de amarse, hay campanas de pieza que cantan en el corazón. ¡Muy bien, unos soporteros! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Ay, 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 y vende el nev, no car soné, y lo que nunca es tan bien, lo comienza a decolar, como del nino de acuerdo. A esta gente mayor, a estas personas mayores, y lo pasamos también a las familias que estamos al lado suyo. Y los que no somos mayores también lo pasamos muy bien. Por eso estamos a tu pecho. Por lo menos una horita estamos contentos contigo y lo pasamos bien todos. Ya olvidamos un poco los malos. Y no olvidamos de las penas. Las penas que hay muchas. ¡Gracias! ¡Gracias!